El ganador de esta pareja va a disputar la final con Víctor González, el peleador se enfrenta a Jonathan Nieves con la tercera y cuarta posición. No me importa tu estatura No me importa tu estatura Escúchame bien, mi amigo, porque la cosa conmigo hoy te va a salir bien dura Tú sabes que en la cultura siempre he sido un campeón Y en esta improvisación En medio del soberado Hoy te bajo en Maricao, tu guille de Bramucó Hoy te bajo en Maricao, tu guille de Bramucó Soy más grande y talentoso Soy más grande y talentoso Y en realidad me das pena Si pareces una nena Temblando todo nervioso Sabes que soy un goloso Haciendo la versación Y oye Jonathan Colón Aunque eres el favorito Ante tu gente Te quito Tu guille de Bramucó Ante tu gente Te quito Tu guille de Bramucó Y oya Tages Amin de Bramucó Amin M Ministry Soy más grande brillante Tu man beale Dú Tu man Debo Tu man Qu работать Te Tu man Te Tu mam Te voy a quitar el sueño Te voy a quitar el sueño Y aunque tú seas el más alto Yo soy el que más resalto El folclore puertorriqueño Que importa que sea pequeño Tú eres grande y bobolón Y si te pones bocón Así yo te quitaré En la cabeza del café Tu guille de brazo Le digo hija En la cabeza de brazo ¿No te quitará? ¡Vamos! ¿Verdad que choca? Contigo esto es un robo Y si tú crees que soy bobo Méteme el dedo en la boca Tú sabes que soy de roca Que estoy otra dimensión Y a continuar la fusión Conmigo la prueba es dura Quiero ver cuánto te dura Tu guille de Bravucón Quiero ver cuánto te dura Tu guille de Bravucón